Eso, presionar las piernas para el revés, ahí, split, abajo, no vuelves la pala para atrás, bajala y empujá, eso, la terminación para adelante es mucha, no hay problema, eso, presiona un poco más las piernas, dale, dale, pasos chiquitos, eso, 1, 2, frente, 1, 2, 3, 1, 2, frente, 1, 2, 3, eso, vamos, 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 eso, movilidad, dale, 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 eso es, vamos, vamos, rápido, punta de pie, va, eso, hace el split, el freno cuando llegas, prepara para el próximo golpe, ahí, eso, dale, bobiría, dale, descanso, bien, eso.